Muy bien, estamos viendo, estamos viendo los tomates, la hortaliza. Así se crecen los tomates. Hortaliza de tomates. Aquí está la hortaliza de los, seguido la plantilla, los arbolitos del café para los amigos que no conocen verdad la plantilla del café. Esto es un, una planta muy preciosa del café. Esto es plantilla del café. Gracias. 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 Aquí es el tomate. Riquísimo los alimentos. El tomate fresco. Tomate. Bueno, entonces vamos aquí a pasarles las últimas, las últimas, las últimas, como se llama, las últimas, las últimas miraditas a las plantitas de café. Para que los amigos, que son de la ciudad verdad, de los lugares, de las ciudades, ellos puedan conocer, conocer esta fruta del café. Así se dan cuenta que bonito es el campo, el café. Así se camina por las veredas de los campos. Realmente me encanta este mensaje porque Dios nos hizo en un edén, dice la palabra Dios. O sea que Dios nos hizo, hermanos, a donde están los árboles, nos hizo donde está la bendición, donde está la fruta. Dios nos hizo así. Así que creo que es una bendición, verdad, de poderles mostrar un poquito de la naturaleza de Dios. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Les saluda Gerson Díaz. Bueno, entonces, este, voy tomándole a esta plantita de café para que los amigos, los amigos de las ciudades, verdad, que no conocen esta plantita, se diviertan y puedan ver la naturaleza del café. Esta es una plantita de café. Así que Dios les bendiga. Allí mostrándoles algo sobre la naturaleza del Señor. Lindísimo, lindísimo. Frescura, naturaleza de Dios, bendiciones. Hay bastante aquí alimentación, hay de toda fauna. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.